¿Cuál será ese roster en el opening day ante los Astros de Houston? De esto y más hablamos en nuestra edición de Yankees hoy. Qué gusto familia nuevamente saludarlos martes, martes de hablar de los Yankees. Ayer tuvimos cobertura desde la Ciudad de México para estos encuentros que se disputaron ante los Diablos Rojos. Los Diablos barrieron al equipo comandado por Aaron Boone con algunas figuras donde destacó Giancarlo Stanton, José Treviño, Jonathan Loaiziga, Víctor González, Anthony Volpi, y hubo una tremenda fiesta, así que gracias a ustedes que nos han apoyado para tener toda esta cobertura en el Spring Training porque también estuvimos en Tampa, pero esto no culmina aquí, Carlitos, porque ya está por comenzar la fiesta. Luego de una pues larga espera para el juego inaugural, estamos cerquitita de volver a vivir las emociones. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas tardes, Luis, y buenas tardes a todos los que se unen a esta nueva edición de Yankees hoy. Sí, efectivamente, estamos un poco más de cuarenta y ocho horas para que se dé el debut de los Yankees Nueva York en esta temporada dos mil veinticuatro, cuando enfrenten en el primero de cuatro desafíos corridos en el Minute Maid Park de la ciudad de Houston a los astros. Y bueno, aquí hablaremos entonces en la edición de hoy de cuál pudiera ser ese roster de veintiséis que se dibuja. Tendrían los Yankees Nueva York de cara a iniciar la temporada. Antes de hablar de eso, yo quiero públicamente hacer extensivo una felicitación a ti, Luis, ya a Quique Ortega, que se la comieron allá en la cobertura de las incidencias de los dos encuentros de la serie entre los diablos rojos del México y los Yankees Nueva York en la que de verdad dejaron bien en alto el nombre de nuestra empresa. Verdad que para mí es una satisfacción poder compartir trabajo con ustedes y darme cuenta de que poco a poco cada día va, ustedes van desarrollándose de manera extraordinaria en esta profesión. Gracias Carlitos, la que sabes que es un trabajo en conjunto, ayer teníamos la oportunidad de saludar a varios de nuestros seguidores, te mandan muchos saludos y están todos ansiosos porque llegue ese día donde te pongas el jersey de los bombarderos del Bronx, pero para eso tenemos que llegar a los mil likes. Así que como es temprano este video, recuerden dejar su manita arriba, a ver vamos a ver si sale la manita arriba, ya no hay los fuegos artificiales, no, siguen los fuegos artificiales un poco apagados, pero recuerden apoyarnos, no solamente para que Carlitos se ponga ese tremendo jersey, sino para que nuestra audiencia siga creciendo. Así Carlitos, pues hoy hay que iniciar de forma caliente, porque ya terminó las informaciones, ¿Cuál sería el roster de los Yankees de Nueva York? ¿Con qué quieres iniciar? Te lo voy a dejar a tu consideración, ¿Con el cuerpo de lanzadores o con el cuerpo de bateadores? Bueno, vamos a ver con los lanzadores, acuérdate que el nombre del juego es Picheo, y los Yankees de Nueva York tuvieron varias dificultades, primero la consecución de unos buenos relevistas y de abridores que pudieran fortalecer ambas dimensiones del Picheo, y segundo luego que lo tenían las inoportunas lesiones que se presentaron en algunas fichas importantes de uno Yankees de Nueva York que la recordamos terminaron sus actuaciones en los entrenamientos primavera de la Liga de la Toronja con una marca negativa, catorce ganado, dieciséis perdidos, y si a eso le juntamos las dos derrotas que acumularon allá en la Ciudad de México, no le fue bien desde el punto de vista estadístico a los Yankees en la primavera, pero eso ya quedó atrás, y ahora será la hora de la verdad, la que a partir del próximo jueves, veintiocho de marzo, los Yankees de Nueva York tendrán en primer término enfrentando en calidad de visitante a los Astros de Houston, y sí, vámonos entonces con el Picheo, ¿cuáles crees tú que pudieran ser los doce, trece, o catorce lanzadores? Todo dependerá de la forma como Aaron John, Aaron Booth distribuye el equipo, y con la mayor cantidad, el número indicado de lanzadores de los veintiséis, recordemos que el roster oficial de Grandes Ligas para la, cada jornada, a no ser que sea doble jornada, es de veintiséis jugadores. Normalmente, la, la, la situación va entre catorce pitchers, doce jugadores de posición, trece, trece, o los más agresivos, se van solamente con doce serpentineros, y catorce jugadores de posición. Vamos a ver qué harán los Yankees. ¿Te parece, Carlitos, si iniciamos con quiénes son los pitchers que no iniciarán la campaña de dos mil veinticuatro, quiénes están de momento en la lista de lesionados? Pues, uno de ellos es Ludrivino, que está en la lista de sesenta días, además de Scott Efros, quienes de momento son los únicos dos lanzadores activos en el roster de cuarenta, que no tendrán actividad en el opening day, y seguramente los veremos hasta mitad de la campaña. Falta realizar el ajuste para la salida de Kerry Cole, porque es obviamente que no va a estar disponible, todavía falta por definir cuánto tiempo de manera oficial va a estar fuera del serpentinero que ganó el Sion con los Yankees el año pasado. Pero, ¿te parece si hablamos de la rotación abridora? Porque se confirmó a Luis Gil como el pitcher que sustituirá la ausencia del Sion. ¿Qué te pareció esta decisión, Carlitos? Yo en lo personal lo veía venir, creo que ha tenido un tremendo sprint training en el dominicano, no era un secreto a voces, y finalmente gana esta carrera. Sí, de buena ley pudo superar la competencia que le podían brindar hombres de la talla de un Will Warren, o también de un Colin Betis, que pudieran también estar aspirando a esa posición, y Luis Gil, que recordamos, viene de una operación todo millón, logró salidas convincentes para asegurar ese puesto como quinto abridor de los Yankees Nueva York. Sí, ocupa el puesto de Gary Cole, pero no obviamente en el lugar de la rotación, ¿no? Pero entonces ya en las primeras de cambio, por lo menos hasta que no se tome una decisión diferente, entendemos que el dominicano Luis Gil será de la partida como parte del quinto abridor, y le tocaría abrir en esa condición ya en la segunda serie de los Yankees Nueva York en la temporada regular, esta vez contra los Divas de Arizona. Exactamente. Néstor Cortés Jr. es el pitcher de opening day ante los astros de Houston, seguido de Carlos Rodón, Marcus Stroman, y Clark Smith. Así que ya está confirmada la rotación por parte de los Yankees para este inicio de campaña. Pero, Carlitos, habrá un debut en grandes ligas porque diversos reportes indican que Clayton Bitter ha hecho el roster del opening. ¿De qué te parece esta noticia? Interesante que Bitter haya podido cumplir con esa aspiración de lograr entonces inscribir su nombre dentro del equipo. Yo diría que como una especie de revista largo, más que como abridor, tomando en cuenta que la competencia es de la conorvis Gil, pero vamos a ver, creo que la profundidad que tiene el equipo de los Yankees le permite entonces poder contar con Clayton Bitter que en la pretemporada dejó marca de cero ganado, cero perdido, pero una efectividad de 3.18 en 17 salidas, 17 entradas de actuación en cinco juegos. Así que yo creo que bien por él, creo que es una persona que pudiera también, por qué no, estar haciendo ese papel de la revista largo o de este sexto abridor, a no ser que Lewis Weaver tome la posición para cuarta prefijada. De sus cinco salidas, dos fueron como abridor entonces. Así que vamos a ver el debut en la grande liga de Clayton Bitter, un jugador que fue parte del draft de los doyos de los ángeles en la segunda ronda del 2020, pero que va a hacer su debut de la gran carpa con los Yankees en Nueva York. Y no solamente es él, Carlitos, hay otro nombre que impresionó por la velocidad en sus rectas. Así que, ¿recuerdas la historia que hubo el año pasado con Ian Hamilton? Pues Nick Bordy estará haciendo también el roster de los Yankees de Nueva York. ¿Quién es Nick Bordy, Carlitos? Pues bueno, es un serpentinero de 31 años de edad, firmado en un contrato de ligas menores, sin embargo, creo que sus actuaciones respaldan muchísimo porque en siete compromisos deja una efectividad de dos punto cuarenta y cinco siete y un tercio de labor recetando trece chocolates. Así que Aromu lo había manifestado durante a media spring training de que le gustaba lo visto por este serpentinero, así que otro de los nombres que estarán haciendo su debut con los Yankees en este dos mil veinticuatro. Ahora, de ahí partimos. Y ya eso nos lleva entonces a sumar siete efectivos entre los pitchers y bajo la alternativa de que serían alrededor de trece, hay seis nombres más que tenemos que revisar entonces. Y porque obviamente saben el roster, tenemos que contar a Luke Weaver, que firmó un contrato de grandes ligas, pues obviamente es muy difícil que el que no haga el equipo. Jonathan Loaiziga también, Carlito. Jonathan Loaiziga va a ser ese relevista de dos cínicos. A pesar de que no le fue tan bien en esta primavera, ni en la Florida y tampoco allá en México. Así que hay que ver cómo puede terminar ajustar el nicaragüense su condición física para regalar las entradas de calidad a las que estamos acostumbrados. Los dos zurdos, Víctor González y Kález Ferguson. Ahí está. Ya tenemos cuatro, cuatro y siete son once, faltan dos nombres y uno de ellos es claro. El cerrador, el cerrador del equipo, Clay Holmes. Nombres. ¿Quién es el otro pitcher? Consideras tú que va a poder sobrevivir ese corte. Y en Hamilton, Carlitos. Y en Hamilton. Se acabó. Es decir, el resto de los jugadores, ya Marinasio está en triple A. Exactamente. Ya este. ¿Quiénes? Deja, Carlitos. Martínez tampoco va a ser entonces el equipo. Tampoco. Exactamente. ¿Quiénes son los jugadores que fueron opcionados a esta oportunidad? Bueno, Cody Potti, Nick Ramírez, Ron Marinasio estarán en la sucursal triple A, Scranton, Wilkes Barre, Clayton Andrews también es otro de los nombres que no estará en el equipo, Jordi Vivas, Everson Pereira, Cody Morris, son de los jugadores que estaban en el roster de cuarenta, sin embargo, pues pasarán el inicio de la campaña en las menores. Vamos a hacer una pausa, Carlitos, porque yo ya extrañaba a la fábrica de Yankee Soy. Claro. Así como ya tuvimos la mitad del programa hablando de los lanzadores. Hazme un repaso, Carlitos. ¿Quiénes son los jugadores que están contemplados en este posible roster de opening day? Mira, te lo voy a decir, pero antes yo quiero que hagamos el pase de lista para ver cuáles son nuestros fanáticos que están con nosotros en el programa de hoy, antes de hablar de los Yankees en el opening day. Así que por favor, por supuesto, Mick Dalia Báez, una de las gaires de nuestro canal, siempre apoyándonos, felicitándonos, EPA y pidiendo like para nuestra transmisión. Le recordamos que somos más de trescientas personas las que en estos momentos afortunadamente estamos viendo esta transmisión por YouTube, pero solamente tenemos cuarenta y un like. ¿Qué pasa, Luis? Cuarenta y un like nada más. Mira, yo ya estoy pensando que no te quieren ver vestido de Yankee. Ya tu hipocresía. Quiero ver en el estadio, pero que no pique que Yankee, que Carlos, ¿qué tal? Por cierto, un saludo muy cariñoso a Roberto Cardullo, que ayer tuvo unas palabras bien atentas a mi persona, pero también se quedará con las ganas, porque no me verá, no hay mil likes. Mira, no todo es tan malo, Carlitos, porque mira, Marcel León dice, buenas tardes, Tim, ya está la vuelta en la esquina de la temporada. Let's go, Yankee, y ustedes tomen su merecido like. Así que, por favor, Carlitos, sigue con este pase de lista. Como no, aquí tenemos a Pedro Luis, dice, bendiciones para todos. En mi humilde opinión, Yankee se equivocó para llevar tres catchers si lo que necesita es un utility. En caso de una adhesión, lo que quiera darle un un día a rizo. Pero hasta el momento todavía los Yankees no han definido el tema si se van a encontrar con dos receptores. Pareciera que los dos receptores que tienen mayores probabilidades serían Austin Wells y José Treviño, que estaría llamado a ser el titular. El que haya tres receptores explica que se irían o bien con Escarra, ya Luis Torrello bajaron a triple A, Carlos Navárez también. Bueno, de hecho, Escarra también comenzaría la campaña en doble A. Entonces, estaríamos hablando que son dos los receptores. No creo que. Pero, Carlitos, hay información de ello. No te me adelantes. Dijiste que ibas a hacer pase de lista. Ah, bueno. Ahí estás ya. Ah. Trabalcado, Carlitos. Sal, Saúl, Madrid, dice, hola, muchachos, saludo desde Chile. Perdonen, pero al final Torrens no hace, no va para el baile. No, en estos momentos está bajado la triple A. Y saber si, eh, a ver, Osvaldo Cabrera hizo el equipo. Cuídense, excelente trabajo. Con respecto a Osvaldo, hay muchas grandes posibilidades, no solamente que haga el equipo, sino que inclusive empiece el rol de titular. Lo veremos en los próximos minutos. Aquí está el amigo Eduardo Luis Chávez, dice, felicitaciones a Luis y Enrique por sus reportajes. Si fueron unos caballos. Hasta todas pudieron. Saludos, Yanquis. Eh, esperando la camisa de Carlos de los Yanquis. Hermano, milagros. Todo el mundo estamos esperando eso. Eso va a ser muy histórico. Espera, pero no hacen lo que tienen que hacer para lograrse. Aquí está José Luis, Venezuela, dice, saludo, Carlos y Luis, y familia de Yanquis, hoy, felicitaciones para Luis y Quique por su gran labor en esos partidos que se realizaron en México. Gracias. ¿Cuántas carreras recibió el bullpen en el sprint training? Ah, Luisillo, ¿cuántas carreras recibieron los Yanquis en el sprint training? Ahorita les damos el dato, Carlitos, pero son muchísimos comentarios. Gracias, de verdad, por estar con nosotros conectados. Estamos analizando cuál es el posible roster de cara a esta campaña dos mil veinticuatro. Es momento de hablar de el equipo de que debate. Disculpame, Luis, para hablar un poco, que los Yanquis en general permitieron 169 carreras y anotaron en 159 oportunidades, por lo que dejaron una marca de menos 10 en el desempeño ofensivo de la Liga de la Toronja. Ok, Carlitos, perfecto, ahí tiene el dato. Vamos con el tema de los receptores. Ajá. No hay ninguna duda que José Treviño y Austin Wells son los dos hombres. El uno. El uno. Pero hay una incertidumbre con Ben Robert. ¿Cuál es la situación con Robert? Que ya no tiene opciones. Entonces, cualquier movimiento que implique es una designación para asignación. Pero te tengo. Ese es un muerto. Ese es un muerto. Ese no va a dar un palo a nadie, hermano querido. Carlitos, te tengo noticias. Los Yankees están analizando un lugar, ya sea para él o para Yamai Jones, un pelotero que ha estado destacado un poco en la ofensiva en este sprint training que fue reclamado en Waver y que después de tantos jugadores que se reclamaron en 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 para el roster de cuarenta, pues es el que se mantiene activo. La decisión de los Yankees es saber si llevan un tercer receptor o van con Yamai Jones. Entre ellos dos están disputando un posible último lugar. Ahora. Jones es jugador del cuadro interior, no? Exactamente. Son dos posiciones diferentes a las que va a recurrir. Jones ha bateado bastante bien en estos entrenamientos primordial. Un promedio al bate de doscientos noventa y seis con cuatro revolcadas y un honron. Mientras que si nos vamos a ver los números de el muerto de Brad Rosberg, doscientos cuarenta. Me ha bateado muchísimo por lo que batea él. Yo te digo una cosa, yo coincido con el amigo que el cual pudimos leer su comentario minutos atrás, ir con un tercer receptor más de la calidad y el perfil ofensivo de Ben Rosberg. Se dedica a dar un hándicap a los Yankees que ya van a empezar algo mediatizado, porque recuerda que no está DJ de México en la alineación. No sabemos si Rizzo ya está plenamente recuperado. Así que yo no creo que puedan darse el lujo de dejar por fuera un hombre que ha bateado más ante un Ketcher que no ha demostrado gran cosa, pero no a la verdad desde que está con los Yankees a raíz del cambio que hubo en tres dos temporadas. Más bien, yo me iría por los dos receptores. Mira, cualquiera que sea la decisión, Carlitos, están de paso ellos. Cualquier movimiento que implique una un regreso de Oswalperasa, cualquiera de los dos se va a ir designado para asignación. Ellos van a estar por un lapso de una o dos semanas en el equipo. O sea, sea cual sea, a mí me gustaría realmente que fuera Robert. ¿Por qué? Porque le das un poquito más de profundidad a un Madero zurdo con con Austin Wells y teniendo en cuenta que los Yankees pueden ser más agresivos. El año pasado, Carlitos, era jugar con Treviño, seis, siete entradas y después Shoka entraba para los últimos compromisos. Aquí no. Aquí deben de ser más agresivos para robar bases y tienes esa posibilidad con un posible Trent Grisham, que también va a ser el equipo. Entonces, suponiendo que van con tres receptores y que no va a estar como tal Yamai Jones, ahora sí podemos pasar al cuerpo de infielders. ¿Quiénes serían los destacados? Pues vamos a hablar del cuadro titular que al momento se contempla con Anthony Rizzo, Gleyber Torres y Anthony Volpe, pero falta que Aaron Boone confirme quién será su tercera base como tal. Todo indica que será Osvalito Cabrera. Yo creo que Osvalito Cabrera es un jugador que es un utility y para cualquier equipo es una ventaja. Juega primera, juega segunda, juega short y juega tercera base. Y juega los infielders también. Juega los infielders. Es un jugador que es necesario en estos momentos. Yo creo que van a ir con ellos cuatro. Cabrera manteniéndose como un tercera base titular. No lo ha confirmado Boone como tal. Le pude hacer la pregunta acá en Ciudad de México. Dice que él tiene amplias aspiraciones, pero falta determinar si sí va a tomar ese rol. Ahora, ahí partimos a los outfielders, Carito, porque es una cantidad importante. Aaron George, Tren Grisham, Juan Soto, Alex Verdugo y pateador designado Giancarlo Stanton. ¿Qué opinas de estos peloteros? ¿Estás contento? ¿Agregarías a alguien más? ¿Qué negociación harías tú? Vamos a estar claro con algo. Se trabaja con lo que se tiene, ¿no? Y si nos vamos a los diría que ocho regulares, sí, Rizzo, Gleyber, Volpi y Oswaldito serían los de cuadro interior y del lado de los outfielders estarían George, Juan Soto y Alex Verdugo. Y además el Giancarlo Stanton. Y ahí tienes ocho de un grupo que debe ser de doce. Recuerda que estaremos hablando que tenemos de trece porque nos estamos yendo con trece lanzadores. Entonces serían trece. Y ahí tienes ubicado ocho y si tomas en cuenta los dos receptores, por lo menos tiene diez. Cuidado si no once, si agregas a Robert, ¿no? Lo que te daría apenas dos opciones más. Es decir, un respaldo de las praderas, que para mí debe ser Frank Richardson, por más que no ha bateado mucho, un respaldo defensivo, son dos guantes de oro. Y para acabar de completar, Oscar Gorsales, que ha batiado un mundo. Ayer viene y se fractura, que después me vas a hablar de cómo está el estado de esa fractura tan curiosa, que con un foul se hizo en el rostro Oscar González, que es el que tú entrevistas ayer antes de la fractura. Y en el cuadro interior, se me antoja creer que al derecho de que no se puede contar con peraza y que Gilles Down no lo hizo tan bien, pareciera que estaba repitiendo mucho la propuesta Kevin Smith como la opción para cubrir las ausencias que alguno de los jugadores de cuadro pueda tener, mientras que DJ LeMegio no está listo. Una vez que DJ LeMegio esté recuperado, ese papel de utilista lo bastaría haciendo Osvaldo Cabrera y probablemente Smith pasa asignación. Eso es lo que uno pudiera anticipar, pero entendería que esa es la lideración de los Yankees. Ahí estamos hablando ya de los tres jugadores de posición. Si tú te vas por Rosberg, obviamente Jones no estaría en la partida. Si tú te vas por Jones, yo diría que eventualmente quizás te puedes ir por Jones y por Robbins, que no va para la partida de Smith, pero eso no es lo que ha de eso. Contradice un poco el uso que le ha dado. Exactamente. Aaron Boone en las últimas de cambio. Pero sí, pareciera que eso es lo que hay. Es un equipo que tiene caras nuevas. Juan Soto es nuevo, Verdugo es nuevo, que no le ha ido nada bien en esto de trámites primaverales. Grison es nuevo. De resto, estás hablando que es algo similar a lo que a lo que contó el año pasado el Josh Boone, pero con la esperanza de que tanto Aaron Anthony Ruizzo como Josh estén en plenitud de condiciones y que ante la nueva condición física, ya que no es tanto, pueda también batazos de mayor alcance y con mayor contacto. Galitos, mira, dice Alamo, ustedes están analizando el roster como si no lo hubieran hecho y ya las redes sociales tienen los rosters. Bueno, cualquier roster que usted vea en redes sociales es simplemente una predicción o una proyección. No hay nada oficial. Aaron Boone lo ha manifestado, faltan algunos detalles, pero a lo mejor estás confundido con el roster de 40 peloteros, que así hay una gran cantidad de jugadores ya fijos. Pero, por ejemplo, Galitos, en el roster todavía no tenemos a un serpentinero como Nick Bordig. Él no está todavía porque él está en un contrato de ligas menores y ya han hecho oficial algunos insiders de grandes ligas que él va a estar en el roster. Él hizo el equipo, pero todavía como padre, Aaron Boone nos ha pronunciado oficialmente. De hecho, ayer tú pudiste estar en las redes de prensa, Aaron Boone, hace menos de 24 horas y claramente la pregunta se le hizo y el hombre fue bastante, digamos, inteligente el hecho de evadir, dar una explicación definitiva y final. Lo que está claro es que va a tener que hacer en las próximas horas, ya para mañana, tiene que estar definido, tiene solo 26 que van a estar a partir de jueves defendiendo la cáusula Yankee contra los atos. Pero no hay nada oficial todavía, no hay nada oficial. Es obvio que también no hay ninguna duda en decir que dentro de ese grupo 26 va a estar Aaron George, va a estar Juan Soto, eso se cae de maduro. Esos puntos, esas zonas grises, esos Valdo Cabrera, ese Nick Burdi, ese Kevin Smith, ese Ben Robert, ese Jones, son los que pudieran o no hacer el equipo. Pero hay jugadores que no hay ninguna duda que son fichas seguras de los Yankees, ¿oyos? Exactamente, por eso nos estamos dando la tarea a revisar cuáles son algunas opciones. No por algo estamos en vivo, sabemos que tenemos el compromiso con ustedes del programa, pero no hay nada oficial con los Yankees. Mañana se podrían llevar una sorpresa. Igual ya están los dos tanto llama a Jones y Ben Robert en el cuerpo de peloteros y a lo mejor un pitcher menos. No sabemos qué haya detrás. Así que ese con 12 lanzadores nada más. No es recomendable, pero puede perfectamente ese con 12 lanzadores y 14 jugadores de posición. Exactamente, Carlitos. Carlitos, vamos a hacer una breve pausa porque seguramente hay efemérides y yo no quiero dejarlo para el final. Quiero que haya esta posibilidad para que nos compartas qué hay de recuerdos el día de hoy. Sí, efectivamente, hoy 26 de marzo vamos a hablar acerca de dos acontecimientos de la historia de los Yankees en Nueva York. Te comento que hace ya 88 años, en 1936, el pinche Red Ruffin firmó un contrato por 12 mil dólares, siendo el contrato más elevado en la carrera de Ruffin, quien al final pudo lograr una carrera general de 231 triunfos y 124 TJ en 15 temporadas con los Yankees en Nueva York. Así que Red Ruffin firmó un día como hoy, de hace 88 años, el 26 de marzo de 1936, un contrato por 12 mil dólares y un día como hoy, hace 73 años, debutó en la hizo el equipo, mejor dicho, de los Yankees en Nueva York, un novatico llamado Mickey Mantle. Y ese día conectó un cuadrangular de, se estima de alrededor de 610. Entonces el pitcher, que era Tom Lovridge de la Universidad del Sur de California, fue el que recibió ese enorme batazo de Mickey Mantle, que con 19 añitos de edad estaría debutando ese año en 1951. con los bombarderos. Así que tenemos ese par de FM, dije, quería compartir con ustedes y también hablar de que tenemos cumpleaños, porque Jamón Flores, que ayer estuvo jugando precisamente con los Diablos Rojas en México, está de cumpleaños, igual que José Vizcaíno. Dos jugadores que tuvieron brevemente con los Yankees en Nueva York. Flores, inclusive, debutó en la grande liga con los Yankees y que hoy están apagando sus velitas. Aquí dice Juan Lebrón, ¿qué información hay de Oscar González? ¿Cómo se encuentra el momento y su futuro? Pues tuvo una fractura, lamentablemente, a raíz de un batazo de foul. De hecho, él no regresó con el equipo a Houston. Tomaron un vuelo directo para el opening day. Todo el equipo, sean jugadores del roster, sean jugadores de sucursales. Ahí, después de tener una reunión, pues, para dar finalizado el spring training, varios jugadores tendrán su vuelo a Tampa para trabajar, pues vaya, toda esta parte de sucursales y cosas así. Pero él no hizo el viaje. Oscar González se encuentra en México a reserva de más información de cuándo será ese posible regreso. Entonces, pues, mira, a mí no me gusta a veces que me falten el respeto. A mí no me parece que tenemos, creo que tenemos una comunidad muy buena. Y aquí dice Carlos Luis que muchos jugadores que batean más y que él entiende que estoy defendiendo a Yamai Jones de que es un jugador mejor que varios del equipo. Vamos a hablar con palitos y bolitas, Carlitos, cómo es la situación. Los Yankees reclamaron en Wavers a Yamai Jones y por ende está en el roster de 40 peloteros. ¿Tú crees que Yamai Jones hace el roster también por méritos propios? ¿Qué va a pasar cuando Oswald Peraza regrese al equipo después de su paso en la lista de lesionados? ¿Qué va a pasar, Carlitos? Tienen que sacar a alguien del roster. Absolutamente, porque va a haber más jugadores en los 26 disponibles y entendería que Jones pudiera, si es que hace el equipo en este momento, es uno de los principales indicados a verse sacrificado, a no ser que da rompa de aquí a cuando vuelve a Peraza y haya que tomar una decisión con otro jugador. Pero en líneas generales, pareciera que él, que no fuera parte, digamos, del equipo, sino que está tratando de incorporarse en él, es uno de los principales. Es más cómodo para los Yankees darle la oportunidad a él porque está en el roster de 40. Claro que hay jugadores que pusieron mejores números que él en el sprint. Sí, pero evitas tener que opcionar a alguien. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Evitas tener que opcionar a alguien porque cuando tú tienes una persona que está fuera del roster de 40, como decía Oscar González, y la rompió, porque de hecho la rompió. Desafortunadamente vino el tema de la lesión, aunque ya habían tomado la decisión de no contar con él como un film. Lo opcionaron. Lo habían opcionado, pero ponte que se convierten en el sentido de decir, ¿sabes qué? No me voy con Grison. Y si tú metes a Oscar González, tienes que sacar a alguien del roster de 40. Exactamente. Ese es el detalle. Y el sacarlo pudieras estarlo perdiendo. Gracias, Carlitos, por la detalle. 28 turnos salvados, dan otro cuatro carreras, ocho imparables, un cuadrangular, cuatro carreras producidas, 286 de porcentaje. Nadie está diciendo que es Barry Bones, nadie está diciendo que va a ser la próxima estrella, pero es un jugador que tiene esa posibilidad de hacer el roster porque está en el de 40. Y te está bateando casi cercano a 300 puntos, malo no es. Entonces, como aquí dice, yo no sé qué es. Claro, vamos a estar claro. No es que lo estamos defendiendo de la tabla, porque no puede ser que se decante por Rosberg y simplemente yo no haga el equipo y se acabó. Eso también puede ser claro. Exactamente. Aquí nosotros estamos viendo las posibilidades. Él tiene más oportunidad por estar en el roster de 40. Si él estuviera en AAA o hubiera firmado un acuerdo de ligas menores, ahí sí podríamos hacer un alborote. Porque para eso, un Luis Torres que juega más posiciones y que no ha hecho el equipo, pues ahí sí tenemos. ¿Por qué Luis Torres no hace el equipo, Carlitos? Porque tienes un receptor como Austin Wells y José Treviño y Ben Robert que están en el roster, pero el venezolano estaba en ligas menores, Carlitos. Es más difícil hacer un movimiento, puedes perder a jugadores. Entonces, este es el detalle. Nosotros siempre queremos apoyarlos a ustedes para que entiendan cómo se mueve la organización. No es nada más de que traigo, firmo a este y lo subo y lo otro. Cody Murray se ganó el lugar. ¿Tú esperabas que un Ron Marinas estuviera en AAA? Digo, teniendo en cuenta que ya tiene experiencia en grandes ligas. No, y entendería que tenía chance para estar en la gran carpa. Pero este ya tenía opciones y fue bajado a AAA y lo conserva todavía en el equipo. Exactamente. Entonces, es lo que queremos que entiendan. Cómo se mueve el sistema de grandes ligas para perder o no jugadores. El año pasado, recordemos mucho, Carlitos, hizo el roster, el dominicano Esteban Floreal. Dos días después fue designado para asignación porque ya no tenía opciones. Ya no tenía opciones para subir y bajar. Entonces, este es el tema. Pues siempre agradecidos de sus comentarios. Cualquier duda, por favor, háganla sin... Yo creo que hemos ganado una comunidad bonita, Carlitos, para no recibir como que ofensas. Carlitos, te dejo para que despidas el programa. Mañana posiblemente no tengamos este show porque su servidor va a viajar a Houston para estar listos para el opening day y tener esa cobertura que ustedes se merecen. De todas formas, sigan nuestras redes sociales para cualquier información. Carlitos, por favor, te dejo que cierres el show. Y es que si a ustedes les encantó la cobertura que Luis y Kiki hicieron de la Serie de México, esta la va a superar la que Luis va a poder hacer allá en Houston, entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston. Me prometiste una entrevista social, tuve. Espero que me la cumpla, Luisillo. Vamos a hacer todo lo posible, Carlitos, se lo prometo. Espero que me la cumpla. Señores, gracias a todos los que se conectaron hoy en esta nueva edición de Yankees. Hoy ya estamos a nada de que arranque la temporada. No pierdan las esperanzas en su Yankee Nueva York. Creo que tienen un equipo conceptualmente mejor al que tuvieron el año pasado, sobre todo el punto de vista ofensivo. Por supuesto que los otros equipos también se han reforzado. Esto no es una competencia de solamente los Yankees. Y van a tener muchos escollos que señalar. Imagínate, empieza la temporada con el campeón de la División Oeste de la Liga Americana y después con el campeón de la Serie Mundial. Es decir, campeón de la Liga Nacional. Estamos hablando de que los primeros siete desafíos, los Yankees de Nueva York van a ser calidad de visitantes. Cuatro contra Astros, tres contra Divers. Para después viajar a Nueva York para debutar contra los azules de Toronto en su estadio, en Yankee Stadium. Así que no es que estamos aquí poniendo el peor escenario, que los Yankees nos van a barrer tanto Astros como Divac, pero tampoco aspiremos. Yo firmo un 4-3. Irme con cuatro victorias, dos en Houston, dos en Divac, por los fuegos artificiales, tomando en cuenta la dureza, la calidad de los equipos con los que te vas a enfrentar. Pero aquí vamos a estar en nuestra cita diaria de lunes a sábado de Yankee Hall para hablar de todo lo que esté pasando en materia de calidad con los Yankees de Nueva York.